Música Música Intentar esta vez la forma de vivir Vivir sin tu cariño Música Música Te digo de una vez que me hacen falta Como la madre a un niño Música Porque antes y de verano Ya no puedo estar un día más ya solo Música 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 Si en tu casa te empezaste a dormir Me va a matar pues te vas de todo Música 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 Gracias por ver el video.